¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Dani Segura, el host de Hablemos MMA, como ya saben, también periodista en el lado de inglés para MMA Junkie. Y déjenme les hablo acerca de esta membresía del canal, o como yo le digo, ser un amigo de Hablemos MMA. Gracias por ser un amigo. Esta membresía la hice para esos fans que son bien fanáticos del canal y quieren tener una mejor experiencia consumiendo el contenido del canal. Ahora, no hay obligación, el contenido de las previas, Hablemos Live, entrevistas, análisis de evento, todo eso sigue igual. Pero la experiencia de cómo puedes consumir ese contenido, más tener un poquito de contenido extra, sí va a cambiar si te formas parte de la comunidad de Hablemos MMA, como un amigo del canal. Entonces déjame y te explico los beneficios y los detalles que traen la membresía. Para empezar, tu nombre se va a diferenciar al resto de los suscriptores regular. Va a tener un color especial. Igualmente, al lado vas a tener algo que se llama Loyalty Badge, que es como un ranking que dice cuánto tiempo has sido un amigo de Hablemos MMA. Y entrepasan más los meses, más sube tu ranking y eso te diferencia al resto de los otros suscriptores. Y también tus comentarios, así sean en un video o en el live chat, van a ser diferenciados. Igualmente vas a tener acceso a emojis únicos del canal, obviamente muy, muy personalizados, cosas muy chistosas que hemos hablado aquí. Emojis muy especiales y muy específicos al deporte también. Eso es algo que el resto de los suscriptores no van a tener. Segundo, y esto es muy importante, vas a recibir prioridad para respuestas. Es decir, si pones un comentario en los comentarios o en el live chat, vas a tener prioridad por encima del resto de los suscriptores, ya que pues va a estar subrayado tu nombre y se va a diferenciar al resto de los otros suscriptores. Entonces vas a poder tener un acceso más cercano a mí en cuanto a interacciones dentro del canal. Tercero, y esto es bien importante, yo voy a hacer encuestas en la pestaña de la comunidad exclusivamente a los miembros. Esto no va a aparecer en el feed de las otras personas que no son amigos de Hablemos MMA. Y van a hacer encuestas acerca de decisiones que se van a tomar en el canal. De ciertos cambios, de horarios, de qué tipo de contenido voy a hacer. Y tú vas a tener un decir, un voto en esas encuestas y aquí va a ser toda una democracia. El voto que gane la mayoría, pues con eso nos iríamos. Entonces tendrás un decir en el rumbo, en el contenido y en el futuro del canal que pues eso es muy importante. Cuarto, y esto es súper, súper bacano. Voy a hacer videos detrás de las escenas exclusivos para los miembros cuando esté cubriendo eventos, en algún gimnasio, haciendo una entrevista con algún peleador. Y van a tener acceso a videos que los suscriptores regulares no van a tener. Ahora, vuelvo, lo digo, las previas, hablemos live, las entrevistas, los análisis de eventos. Eso sigue igual. Esto es más como informal y cositas detrás de las escenas. Igualmente voy a hacer transmisiones en vivo, fuera de solo subir videos. Y bien esas transmisiones podemos interactuar y van a ser muy informales, vuelvo, lo digo, detrás de las escenas. Igualmente pueda que a futuro ya empiece a ser contenido personalizado para los miembros de Hablemus MMA o los amigos de Hablemus MMA, como me gusta decirle. Eso con el tiempo también van a venir unas modificaciones, pero sí van a tener mucho contenido exclusivo detrás de las escenas, fuera de lo que ya se está haciendo en el canal. Y bueno, esos son los beneficios principales del canal, pero pueda que en el futuro le siga añadiendo cosas a la membresía. Así que van a recibir más de lo que acabé de mencionar. Y lo más importante es que sumando todo eso, te sumas y ya te vuelves parte de la comunidad de Hablemus MMA y te vuelves un amigo de Hablemus MMA. No solo apoyas el canal, también me apoyas a mí y mi carrera periodística que pues ayuda bastante. No lo creas, tu granito de arena junto al resto de los amigos van a ser una gran ayuda para que este canal siga creciendo. Así que no hay ninguna obligación, el contenido sigue gratis, el contenido principal, si no quieres volverte un amigo del programa. Igualmente, si lo quieres probar, puedes cancelarlo cuando quieras, ya que es mes a mes, no hay ningún contrato de varios meses ni nada así. Bueno amigos, espero que se unan al canal, que se unan a la comunidad, que se vuelvan un amigo del programa. Sin duda lo apreciaría mucho y como siempre, nos vemos en el próximo video.